EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Casa España, donde la cocina es un arte. Tuvo un accidente. Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Pines. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120 en Doral. En Clay, el lugar perfecto para rentar su oficina. Churrascos Restaurant para el buen gourmet. ¿Qué tal todos? Buenas noches. Bienvenidos al cierre en La Señal de EBTV. ¿Qué tal, ciudadano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esta semana que finaliza es una semana muy compleja. En una semana que hay que analizar, porque más allá de si no se fue a Barbados, más allá de todas las informaciones que ya ustedes conocen, hay tres elementos que a mí me parece que son importantes. Un primer elemento que lo catalogo como fracturas. ¿Fracturas dónde? Fracturas en el régimen. La secuencia de declaraciones, el pretender frente a una cámara de televisión buscar una unidad que no existe. Solamente es el espejo del tema interno. Las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, con nombre y apellido, señalando los individuos, estableciendo las responsabilidades, impidiendo que puedan tener un libre ejercicio y tránsito del dinero, ha creado todo tipo de problema interno en las diferentes familias que usufructan el poder en Venezuela. Porque tenemos que hablar que son familias, son familias, originalmente era un caudillo y un partido político, hoy no. Hoy es una confederación de familias, unas a nivel nacional y otras a nivel regional. Pues comienzan las fracturas entre los diferentes grupos que usurpan el poder. Unos sienten que se pueden salvar, otros reciben las presiones internas de los núcleos familiares. Y tercero, otros ya están dando ciertos pasos para llegar a ciertos acuerdos. Entonces, vamos a la segunda característica de esta semana. Es lo que yo llamo el peligro del régimen. En una situación normal, usted analiza, determina objetivos y ejecuta. En una condición normal, en una condición de miedo, de angustia, como están sufriendo las diferentes familias que usufructan el país, hay el peligro de tomar acciones a lo loco, de prender un surtidor y decidir, yo voy a poner preso a este, porque yo voy a chantajear a este, yo voy a llenar a tal empresa, porque ellos... Es decir, tratar de meterle miedo, tratar de callar, silenciar a quienes alzan su voz contra el gobierno. Y esto nos lleva al próximo paso, que es la característica que vamos a entrar. A comienzo de la próxima semana, el desenlace. El tema es el desenlace. ¿Cómo es el desenlace? Así es, ciudadanos. Justamente, muchos de los últimos análisis están detallando que Estados Unidos aún tiene que hacer más por la situación en Venezuela. Las últimas sanciones no son suficientes. Hoy hay otras sanciones. Así es, la incluyen a Venezuela dentro de los países que están en el tráfico de drogas. Y lo más importante es destacar que el régimen lo que los une es el delito. Parte de todo esto lo describió recientemente el presidente encargado, Juan Guaidó, en sus últimas declaraciones. De hecho, vamos a escucharlo y hacemos una pausa. Pueblo de Venezuela, Fuerza Armada y Comunidad Internacional. Como legítimo presidente encargado de la República, he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Decidí, con el respaldo de nuestros aliados internacionales y, por supuesto, nuestra gente, avanzar en todos los caminos que puedan ofrecer una solución al sufrimiento de nuestro pueblo. Protestas, acción de calle, mediación internacional, facilitación, reinsertarnos en el sistema interamericano. Por ello, aceptamos el llamado a diversos actores de la comunidad internacional para explorar el mecanismo de Oslo como una herramienta para alcanzar una solución. Como lo hemos hecho en todos los espacios con el Grupo Internacional, entre otros. Claro, un escepticismo y desconfianza después de nuestra experiencia, sí, pero también con la seriedad de quien tiene la obligación moral de intentar encontrar cualquier solución que le ahorre más sufrimiento a nuestra gente. Es lo que merece nuestro país y lo que queremos, en definitiva. Y lo hemos dicho, si el mecanismo de Oslo resulta en una solución, es útil para nuestra solución real a la crisis, lo asumiremos. Y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución. Porque tengámoslo muy claro. La decisión está tomada. El cambio es irreversible. Ya no discutimos si saldremos o no de esta dictadura, sino cuándo es la gran pregunta que nos hacen en todos los sectores. Y el día de ayer, el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo que ya lo conoce y a las Fuerzas Armadas, que ellos son el principal obstáculo para una salida realmente a esta gravísima crisis. Les puedo decir, una y mil veces, hasta en cadena nacional, que nada ni nadie nos pararía del mecanismo de Olo de forma poco seria, como acostumbran, anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el Reino de Noruega. No solo han evidenciado una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. ¿Qué explica ese cambio de orden? ¿Quién las da? La Habana. Intereses personales, pugnas internas por el poder. La verdad es que con esto han dejado claro que el único que les interesa son ellos mismos, Maduro. Sus intereses, sus negocios, sus intereses personales. No se les puede tocar el bolsillo. Eso es lo que les duele. No bloquear alimentos y medicinas de ayuda humanitaria. Su bolsillo es lo que realmente les duele. Y chantajeen a la comunidad internacional y más represión a nuestra gente. Cuando estamos discutiendo un acuerdo serio y claro, apegado a la Constitución que recoge lo más importante para recuperar la democracia y la libertad del país, abandonan, se retiran y niegan la posibilidad a los venezolanos de elegir libremente el futuro. Debemos ser muy claros por sus divisiones internas, por la indolencia ante el sufrimiento de nuestro pueblo, por su negativa amediencia en elecciones libres como en el 2018, por sus miserias personales. Se paran de una mesa para evitar llegar a un mecanismo institucional que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. Y al mismo tiempo buscan chantajear a la comunidad internacional para que detengan sanciones. Sanciones que hoy tienen funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos. Empresas del Estado que han sido utilizadas para financiar corrupción activa e ilícita, para educarse del hambre de Venezuela. Todas esas son absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen usurpador. Hoy existen las sanciones por su ambición desmedida de poder, de dinero y por la corrupción que quebró al país. Los venezolanos no queremos seguir sufriendo día a día. Nuestros países hermanos tienen dificultades para afrontarnos con esa migración que le ha llegado. Además que quieren evitar ser víctimas de la propagación de un modelo que pone en riesgo la seguridad de la región. Y nuestra Fuerza Armada Nacional no quiere hundirse ni compararse con torturadores y los que persiguen a sus compañeros. Es el momento para que la comunidad internacional, el pueblo de Venezuela y nuestros hermanos de la Fuerza Armada presionemos para que la cúpula política del régimen ofrezca y acepte una solución real y seria a esta grave crisis. Sin presión no habrá solución. Por primera vez en muchos años son ellos los que se ven en un escenario de esta naturaleza en la obligación de levantarse. Es la primera vez en la historia que estamos entonces en una ofensiva clara para lograr soluciones. Todos nosotros, pero especialmente la Fuerza Armada y la comunidad internacional, tenemos que tener muy claro que es la dictadura la responsable de todo lo que pase y pueda pasar hoy en Venezuela. La catástrofe humanitaria que puede ocurrir de seguir la dictadura en el poder puede no tener precedentes para nuestra región y el mundo. La responsabilidad para solucionar es de todos. No esperemos a que sea demasiado tarde para hacer lo que toca. Mientras el régimen sigue su actuación, nosotros debemos seguir con la nuestra. Nosotros, tarde o temprano, ellos volverán y tendrán que sentarse. Así que no debemos dudar ni un solo minuto en nuestra misión. Aumentar la presión en todos los tableros para lograr la salida urgente a esta crisis. Venezuela, somos más. El régimen está derrotado. Los venezolanos tenemos la mayoría, la fuerza, la unión nacional, internacional, para poner fin al sufrimiento que creó, causó Maduro y su régimen. Sigamos juntos. Sigamos hacia adelante que vamos a ganar. Lo vamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.